El valor de la responsabilidad Todos tenemos la habilidad de crear la vida que deseamos, porque somos responsables de lo que pensamos, decimos y hacemos. Nadie más tiene el control de nuestras emociones y futuro. Nosotros elegimos quiénes somos y qué hacemos. Asumamos esa responsabilidad con entusiasmo, enfocados en tomar las mejores decisiones para nuestra vida, porque lo que hacemos también afecta a nuestra familia, colaboradores y amigos. Seamos responsables para que todos quieran relacionarse con nosotros porque nos comprometemos con el trabajo bien hecho. Nos esforzamos por buscar soluciones y, sin excusas, somos capaces de reconocer cuando nos equivocamos. Así actúan las personas responsables. ¿Sobre qué decisiones y acciones asumirás tu responsabilidad hoy? Demuestra que eres una persona responsable y digna de confianza. Los valores nos cambian la vida.